Hoy vamos a hablar del catnip, esa hierba que vuelve locos a nuestros gatos. ¿Pero queréis saber por qué? Hola familia, vamos a hablaros del catnip. ¿Pero qué es el catnip? Pues el catnip es la Nepeta cataria, esa planta que pertenece a la familia de la menta y que hace que nuestros felinos se activen como locos. El catnip contiene Nepetalactona y es una molécula muy volátil que a través del olfato activa y atrae a nuestros felinos. Aunque no todos los felinos se rinden a ella, sí que está demostrado que más del 80% sucumben a sus encantos, la mordisquean, la tocan y se restriegan contra esta planta. Aunque de primeras puede sonar a sustancia estupefaciente, esta hierba no es dañina para nuestros animales y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que a día de hoy está integrada en muchos de los juguetes que vais a comprar para nuestros felinos. También la encontraréis en mantas, en forma de spray, en gotas e incluso en pastillas. Sus efectos solo duran entre 5 y 10 minutos y la dosis dependerá de cada envase. Después de este momento, ellos son inmunes a los olores durante 30 minutos. Una vez hemos decidido que vamos a utilizar el catnip, ¿para qué lo vamos a usar? Pues uno de los usos más frecuentes del catnip es atraer a nuestro felino al rascador. Y es que, ¿quién no ha tenido alguna vez un arañazo en el sofá o en las paredes? Pues con el catnip podemos solucionar esto y es que echando el spray o colocando las hierbas dentro de nuestro rascador, nuestro animal sentirá ganas de jugar y de rascar el rascador. Es muy importante que a la hora de utilizar el catnip, controlemos muy bien las dosis recomendadas por cada marca y envase. Y si tenéis alguna duda, siempre podéis consultar con vuestro veterinario. Además, tenemos que controlar el entorno. Y es que, como sabemos, el catnip va a excitar y activar a nuestro felino. Y es importante que en pisos, con ventanas y balcones, tengamos bien cerradas las ventanas para evitar cualquier posible accidente. También vamos a observar que nuestro animal se relaja después de los primeros 10 minutos. Y es que también tiene un efecto antiestrés. Y nos va a venir muy bien en mudanzas, transportes o incorporaciones de nuevos animales a la casa. Y es que así, nuestro felino pasa un momento agradable y después se nos relaja por completo. Si tu gato es perezoso, no te preocupes, porque el catnip también te va a ayudar en este aspecto. El catnip nos va a ayudar a evitar la obesidad y a activar a nuestro felino para que tenga un poquito de actividad que de normal no tendría. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el catnip. ¿Qué te ha parecido el catnip? ¿Estás a favor o estás en contra del uso del catnip? ¿Esta hierba gatuna que vuelve locos a nuestros felinos? Déjanos en comentarios tu opinión, tus experiencias y todo lo que nos quieras decir acerca del catnip. Os esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!